Bueno y también en Liverpool se preparan los festejos por el 50 aniversario del lanzamiento de uno de los álbumes más famosos de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Serán decenas de eventos de arte, baile, música, poesía y teatro que comenzarán el 1 de junio y transcurrirán durante una semana en la ciudad que vio crecer a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. ¡Gracias!